Hola a todos y bienvenidos al canal de Pollito Tropical Señores, en el video de hoy les traigo un pollín vlog Acabo de empezar mis vacaciones, bueno, literalmente Hoy empiezan mis días de excursiones aquí en donde estoy Y por si no sabes en donde estoy, pues déjame decirte que estoy en México, querido y lindo Y estoy tan emocionado porque la verdad que hace muchos años yo quería venir a México de vacaciones Y entonces finalmente ya pude venir ya con un tremendo familión Mira con la familia mía, mira con la familia de mi esposa, imagínense ustedes Imagínense muchos cubanos juntos en México Tengo que contarles que ayer... Ay, esta ceja mía está un perro Tengo que contarles que ayer fue que llegué aquí a México Pero perdí un día entero en el aeropuerto que eso se lo voy a hacer en otro video Eso va a ser un video alterándome yo a más no poder Porque me voy a poner en ese papel donde me está pasando de nuevo Y entonces les voy a contar toda la fantasía que me pasó Y toda la pajarería y toda la homofobidad Según yo Voy a empezar diciéndoles que el día de la excursión de hoy es para los cenotes Vamos a ir a cuatro cenotes hoy Para las personas que no saben qué cosa es cenote Cenote es un hueco en la tierra Natural, obviamente Un hueco en la tierra y abajo hay un hueco más profundo Y es de agua Agua, agua de manantial, ¿no? ¿Puede ser un manantial? Viene siendo como un manantial, un hueco en la tierra Abajo está el manantial y ahí te puedes bañar Déjame decirte que el agua esa es fría Como el congelador de tu casa Cenote significa cueva con agua Pero eso realmente no es una cueva Porque es un hueco en la tierra y abajo está el agua Entonces tú entras por debajo Déjame empezar diciéndoles que los cenotes tienen más de 60 millones de años O sea, mi amor, estás viejo, eres un veterano Retírate, cenote, retírate Aquí dice que los antiguos mayas tenían una fuerte conexión con los cenotes Ya que eran su fuente de agua Y también los consideraban la entrada al inframundo Según ellos Estas pocetas de agua cristalinas existen en pocos lugares en el mundo Y la península de Yucatán tiene la extensión más grande Con aproximadamente 10.000 cenotes distribuidos en su territorio ¿Tantos cenotes? Dios mío ¿Verdad que yo no di nada de geografía? Yo fui a la escuela a comerme los mocos Bueno, ustedes lo van a ver en el video de hoy Van a ver los cuatro cenotes Van a ver todas las cosas que van a hacer Así que vámonos para los cenotes Ya llegamos ahora mismo aquí a uno de los cenotes El primero se llama, bueno, Iq Y este nombre se llama en lenguaje maya Viene siendo viento, un cenote viento Ahora tengo que cambiar la cámara ya Si se dan cuenta, tengo ahora la cámara de alta definición Pero aquí no puedo dejar muchas cosas Porque me la pueden robar Y entonces la cámara mía como que no se puede mojar Así que con esto dicho Vamos a cambiar de cámara Ya vieron la diferencia de cámara Ya en esta diferencia de cámara No sé qué estoy diciendo Jala la cadena, tienes que aguantar la cadena Jala Ya estamos empezando a caminar ya para los cenotes Y si se dieron cuenta pues me tuve que bañar Porque te tienes que quitar todo lo que es desodorante Perfume y todo ese tipo de cosas Porque el agua de los cenotes es todavía agua potable Agua potable O sea que las personas también que viven por aquí Por esta área toman agua de ahí Ven Mira y Rami se va a montar Ya, take a picture Did you take a picture of it? I can't see it from you Next Look at them so you guys know No, they didn't stop thinking about it here first Vamos See ya 15 metros, 45 pies de profundidad aquí Aaaaay Así So, Anteo, wait, so, everybody's stuck? Hey Are you okay? Ya vieron donde me tiré ya Qué rico está esto Pero tengo miedo porque Ven como que esto está, asquerosito Me hace que salga una Una rama Oatgo It's okay, I can't swim Ahora vamos a tirarnos de otra parte del cenoto Ahora vamos a tirar de este lado ¿Quieres? Puedes tapar la nariz Siempre derecho ¿Yo no me voy a caer? Sin pensar, si lo piensas no lo haces Dios mío, qué miedo me dio Te da una mala impresión Uy, qué gustoso Es verdad, si lo piensas no lo haces No, si lo piensas no Es decir, dobla tus rodillas Siéntese Suéltate, mami, no Pero entonces nos dijo que esperamos por él Él dijo que esperamos por el último lado, ¿no? Seis Seis No lo piense, dale Sube la pierna Una, dos, tres Sube la pierna Una, dos, tres Sube la pierna Ok Mami No pasa ¿Quieres pintar esto? Listo Lleva a la cámara Y digale adiós ¡Vamonos! Ok ¿Alguien quiere pintar la barra, chicos? ¿Quieres probar la barra, guys? Aquí, si nosotros sentimos algo acá, son raíces de este arbolito, no se me espanten, ¿ok? No me asuste De este arbolito Ya vamos Cuidado, la escalera Ay 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 Dios mío Qué ejercicio Qué ejercicio Qué ejercicio Ahora nos sentamos un ratito aquí, a comer Tú sabes, algo ligerito, porque estamos a dieta Sobretudo Tú estás haciendo dieta Tú catao Te dije adiós en maya, así que tumba Tumba catao, ¿y por qué qué? Te lo dije A la chusma Bella que yo me junto con gente tan... Vamos, que ya nos vamos Con gentuza Oye, pero ¿me puedo llevar esto? Gentuza Así va Raúl y... Ahora vamos para otro... No se nota, así que los voy a llevar conmigo para que vean Me encanta este pollin block, va a ser largo y extendido Largo y extendido Ya no me equivoco Ahora mismo acabamos de llegar en el segundo cenote Y este en el nombre maya, se llama Ha Que significa... Agua, si no me equivoco Agua, agua Y entonces aquí vamos a hacer un poquito de... De snorkeling y kayak ¡Qué bello! ¡Wow! Vamos a dejarnos para abajo ahora, aquí hay como... ¿Cuántos pies de profundidad aquí? Muchos. Muchos, muchos. Ya van a ver ya. Mira, ahí, eso ahí, lindísimo. No me puedo quitar el chaleco. Me lo quiero quitar para abajo, pero no lo puedo quitarmelo por seguridad. Vamos para allá, caballero. Pero yo quiero quitarmelo. Tenemos que salir para allá. Vamos de nuevo para abajo. Mi mamá perdió la careta, que no es de ella. Así que tiene que parar. Mira, Randy. ¿Qué? Vamos. Mira aquí, Randy, aquí. Aquí, aquí. Te puedes parar, te puedes parar. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Me voy a tirar arriba. Y luego de aquí salimos a la sorpiente. Te digo, ¿verdad? Me estoy haciendo pipi. Te digo, ¿verdad? Me estoy haciendo pipi. Vino de nombre de tierra. Y no puedo hablar tan alto porque hay una pila de gente aquí. Entonces como que me corto. Ustedes me entienden. Vamos a escalar o vamos a hacer una pila de cosas, no sé. Tengo puesto mi chaleco. Y tengo puesto mi cosita esa de la soga. Miña, ¿qué te parece? Parece un trabetón. Te lo hago perfecto. Te lo hago perfecto. Te lo hago perfecto. Te lo hago perfecto. Eso. No pasa nada. Es muy fácil. Toma estas dos cuerdas. Nunca toque esto, ¿ok? No. Abajo, abajo. Eso. ¿Listo? Sentado y levanta sus pies. Ok, yo quiero ir suavecito. Pueden ir suavecito. Yo lo envío suavecito. Sentado y levanta sus pies. Uno, dos, tres. Ay, espérate, espérate, espérate. No tenga miedo. Respire profundo. Y no me voy a dar, ¿verdad? No, no, nada. Nada de eso. Ay. Ok. Y esto, ¿para qué? No aguanto esto. La puedes tomar las dos con una sola mano. Ok. Uno, dos, tres. Vamos. Ay. Me voy. Si. Segura. Puedo ir lento, ¿verdad? Sí, lento. Ay. Ay. Ya. Ay. 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 Que fría está eso, Dios mío. Ahorita se quita nota. Te voy a pedir. Ajá. Que sigas nadando por abajo y a la izquierda. Que nade, que nade, que nade. Que nade. Es correcto. Niño, tú querés. Me da de pepepe. Libere las manos. Salude la cámara abajo. Excelente. Perfecto. Ay. Se atoró. Ay. Ay. Excelente. Lo que dijo Eka está el... El... Vamos a ver... Ay. Como está debajo del agua. Vamos a ver. Ay. Ay. No se puede ver mucho debajo del agua. Ay. 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 Como hay musélagos aquí. Y como hay peces. Los peces están arriba en la superficie del agua. Y entonces... Son pez gato. Qué asco. El aire fresco despeña, Pilar. Que viene y va. Mi goronda. Oh. Miren esto. Qué lindo. Miren. 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 Ay. Me estoy muriendo. Y llegamos a la cima. Ya terminamos ya el tercer cenote. Estaba lindísimo. Pero como que me asusté un poquito. Porque había unos pescados limpia pecera. Unos peces limpia pecera. Y entonces estaban arriba en la superficie del agua. Y tú los veías y me daban un asco. Pero bueno. Ya. Entonces ahora vamos para el último. Vamos a ver. Como es la situación. Ay. Ya estamos en el cuarto y último cenote. Este. Se llama. Se llama. Cac. Y es el cenote del fuego. Cac. Sí. Qué esperando. Pinta el nariz con el agua. Pinta el nariz con el agua. ¿Lista? ¡Woohoo! ¡Ahí vamos! No, pero ya está tan fría como la otra. Aquí ya está fría. Ay, pensaba que era Raúl. Ya había Raúlito. Ay, no. Ay, pero Raúl, ¿qué le pasa? ¡Tirate! ¡Woo! ¡Cámara, cámara, cámara! Te cogí. Qué lindo está este, me encantó. Ahora nos vamos a tirar por la varita esa, por la línea, por la tira, como le quieras decir. Aguanta, aguanta. ¡Ale! ¡Suelta! ¡Ay, qué rico! ¡Historia! ¡Tengo miedo! Ahí viene. ¡Woo! Ya estamos en el último cenote ya. Ya terminamos ya. Este es más o menos como si fuera un canal así de lo más bonito. y tiene una cascada frente de mí. Miren la que linda. Ay, la verdad que esto es tan lindo. Muy bonito. Muy, muy, muy bonito. La verdad. ¡Miren cómo hay pececito! ¡Vamos! 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 Ya estoy muerto ya. Qué experiencia tan linda la verdad. Estuvimos en cuatro cenotes. Este último que estamos ahora fue fuego. Que ya vi ya que... Que fue demasiado fuego porque me tuvié la segunda vez. ¿Ves? Y entonces me di en una nalga. La debo tener ponchá. Espero que no, pero bueno. Entonces literalmente estoy en una jungla. Pero una jungla. La costa maya. Ay, mira. Un árbol de orquidia. Pero no tiene ninguna orquidia. Ni una. ¿Viste? ¿Viste la pila? Qué cómica. Qué bonito está esto. Como me gusta, eh. Una margarita. Viste que una rosa. Una margarita grande. Que perrada. La perrada canina. De verdad. Voy a tomar por primera vez en mi vida. Algo que se llama agua de jamaica. Vamos a ver si es rico. Porque yo soy mono para la comida. Y para el refresco. Y para todo este tipo de cosas. Qué rico. Qué rico. A mí me encantó. Les recomiendo. Si pueden pasarse un añito reuniendo. Y después seleccionen sus vacaciones. Vengan. Que está muy bonito. Muy interesante está todo. Lamento informarle, mis amores. Que ya se acabó la excursión de hoy. Ya se acabaron los cenotes. Fueron cuatro cenotes espectaculares. Me encantó. La verdad. Espero que te puedas suscribir a mi canal. Y que te haya gustado este apoye en vlog. Un besito para todo el mundo. Porque tú me tienes que dar un besito. A mí. Pues antes. Sescénitos. Domacios. Las